hola compañeros esta es la explicación de la retícula que nosotros llamamos orgánica o sea que es una forma en la que podemos también distribuir los espacios dentro de un ambiente reticulado sobre todo para lo que es diseño editorial entonces vamos a comenzar tenemos la mancha tipo gráfica o sea el espacio dentro del cual vamos a trabajar y vamos a proceder entonces a construir como 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 habíamos visto los los efectos de división de espacio entonces vamos a utilizar aquí nuevamente dos columnas y vamos a utilizar este un espacio de 3 milímetros en cada lado para que para que tengamos digamos la subdivisión completa de este efecto porque vamos a trabajarlo hasta ahí y ahora vamos a proceder entonces a crear los los espacios para para trabajar todos los elementos de este de este tipo de de diagramación entonces ok aquí lo interesante digamos del trabajo de estas de este tipo de retícula es que consiste en que dentro de las retículas de dos columnas aparece otra imagen o otro dibujo que va a cortar estas retículas en espacios dentro de los cuales uno puede hacer la inserción de fotografías o de texto o de cualquier otro elemento gráfico dándole entonces al diseño editorial una una movilidad o un dinamismo diferente de las retículas tradicionales que solamente son columnas entonces para comenzar con esto voy aquí tengo un texto aquí tengo un título y algunas fotografías que vamos a utilizar para la elaboración de nuestra retícula orgánica voy a duplicar estas estas propuestas digámoslo así aquí están las las columnas normales y entonces lo que hacemos es que vamos a dibujar con la herramienta pluma una especie de de figura digámoslo así que simplemente lo que hace es que va a recorrer las dos páginas creando una unas formas ok que que cortan digamos los espacios reticulares en otros en otros espacios adicionales para lograr que todos estos espacios se dividan y poder tener acceso a las partes de esta división lo que hacemos es que una vez que ya lo tenemos construido hacemos así con shift sostenido voy seleccionando las dos columnas más las otras dos más el elemento orgánico y le vamos a aplicar un efecto de división que encontramos en una cajita que está en ventana y que se llama pathfinder en español se llama busca trazos entonces le ponemos la opción esta que es la de división y entonces lo que acaba de suceder una vez que usted hace clic en este icono es que todas las piezas han sido divididas en espacios ven todas las partes se cortaron en espacios individuales entonces ahora lo importante de esto es que ahora yo puedo introducir dentro de estos espacios lo que yo quiera puede ser texto puede ser foto puede ser color o cualquier otro elemento gráfico entonces para comenzar lo que voy a hacer es lo siguiente voy a utilizar la herramienta t que está dentro de las áreas esta es la herramienta que se usa para escribir dentro de áreas y entonces voy a hacer lo siguiente este texto lo voy a hacer lo voy a introducir a través de esta herramienta en este espacio entonces lo primero que voy a hacer es bueno me cambio vean que me cambié de nueva la herramienta y lo que voy a hacer es que lo voy a copiar comando c y luego me cambio de herramienta de esa manera yo puedo entonces hacer clic en un puntito de este dibujo de esta parte bueno antes de hacerlo voy a proceder a desagrupar para que cada parte esté independiente ahora sí voy a hacer clic en un puntito de eso si lo que hago es que pego el texto entonces el texto se va a acomodar dentro de ese espacio ese espacio que sobre aquí lo voy a eliminar y aquí es en donde comienza la parte digamos en la que uno puede jugar un poco con la composición voy a eliminar digamos espacios chiquititos como estos y dentro de este espacio se me ocurre que voy a poner una fotografía entonces el texto va a llegar hasta ahí digamos bueno para que haga esta esta curvita y entonces para poner la fotografía hacemos así ponemos la foto que ustedes que ustedes quieran incorporar dentro de ese espacio y aquí lo importante eso sí es que la figura que va a servir de máscara debe estar delante de o encima de la fotografía seleccionamos ambas cosas y aplicamos comando 7 o control 7 para que la foto quede entonces digamos introducida dentro del del espacio lo que sigue es un juego por ejemplo en esta parte yo podría volver otra vez a hacer clic aquí y le vuelvo a poner el texto digamos nos copiado pero digamos que yo decido que en esta parte ya no vamos a poner foto sino que se me ocurre que voy a ponerle un color entonces digamos que escojo con un color así le eliminó la línea de contorno y entonces aquí voy a poner un pequeño textito que se llaman como como texto de resalte o textos o llamadas de atención normalmente es un texto que es en un otro tipo de letra normalmente es como más grande tamaño bold o algo por el estilo y entonces voy generando digamos mi diseño voy cortando las partes que no me interesan y voy creando esa sensación como de que el diseño continúa en la página de a la par y aquí aplicó los las mismas cosas puede hacer que por ejemplo en este caso yo quisiera poner esta fotografía aquí así entonces vamos a ponerla y ahí va a quedar digamos la foto en esta parte este de la ilustración aquí se me ocurre que voy a poner un color nada más algo como así y aquí se me ocurre que voy a poner una parte del texto entonces voy a voy a pegar texto ahí y entonces de esa manera voy armando voy a separar un poquitito esto para que se vea este espacio lo eliminó y así y así va el juego o sea todo es que ustedes decidan en qué parte de los de las de los espacios que se crearon cuando se incorporó el elemento orgánico quiere yo utilizarlo para algún algún detalle en particular entonces como algo así podría ser digamos y aquí termino se me ocurre y puedo poner otro poquitito de texto ahí y entonces al final pues esto va quedando de esta manera aquí podría no sé tal vez otra fotografía entonces seleccionó los dos como en 27 voy a separarlo un poquitito para que se sienta y a este cuadro le quito la línea de contorno de esta manera entonces puedo crear una una diagramación en donde hay un elemento orgánico que atraviesa las dos páginas y yo las puedo utilizar tanto para texto tanto para color tanto para foto y voy jugando con los espacios se me pide que tenga un titular entonces se me ocurre digamos abrir un espacio en la parte superior de en donde inicia el artículo y entonces ese va a ser el título digamos de mi artículo de esta manera ya ya tengo terminado lo que sigue es ponerle algún tipo de maquillaje por ejemplo si yo estoy trabajando en algo orgánico se me ocurre que tal vez pueda hacerle un tratamiento también como un poco con ese mismo movimiento en las partes superiores voy a responder algún color ahí apropiado no sé cómo algo así y se me ocurre le sacó un duplicado lo voy a girar un poquitito y lo voy a poner digamos en esta otra parte y entonces creo de esa manera un diseño orgánico utilizando los espacios todos estos espacios que quedaron aquí abajo digamos se me ocurre que le puedo hacer como una base por ejemplo como algo así voy a hacer lo que calce y lo voy a mandar para atrás eso nada más para completar digamos que es a este pedacito que me faltaba para terminar la página y puedo jugar con las otras cosas como yo quiero o sea todo esto es un ejercicio en el que en el que lo que hacemos es una distribución y vean cómo se siente que la figura continúa viene por aquí y continúa en la página siguiente espero que les haya sido de utilidad para crear esta otra este otro tipo de retícula organica muchas gracias